El germanio es el producto líder de la industria electrónica hasta la década de 1960. En la actualidad ha sido suplantado, en gran medida por el silicio, que ofrece prestaciones superiores. Se encuentra en el carbón, la girodita, la germanita y muchos otros minerales, sobre todo a base de zinc. La mayor parte de las reservas en nuestro planeta se hallan en depósitos carboníferos. Es un metaloide muy útil como semiconductor, dada su propiedad, única entre sus homólogos, de funcionar con eficacia incluso en el infrarrojo. Su óxido posee un elevado índice de refracción, por lo que es uno de los elementos más demandados por las empresas que producen teleobjetivos y cámaras fotográficas. También se usa en el campo de la instrumentación científica y en la producción industrial de fibra óptica. El aspecto del germanio es el de un metaloide blanco plateado y brillante. De razonable dureza. Se extrae de su sulfuro y del carbón, así como de algunos minerales a base de zinc. Para aumentar el índice de refracción de las fibras ópticas de sílice, se añade una pequeña cantidad de tetracloruro de germanio, que no provoca pérdida alguna de atenuación. Finalmente, la fibra óptica está formada por capas concéntricas de diferentes materiales. El núcleo, o core, de germanio, posee el mayor índice de refracción. El de revestimiento, cladine, de sílice, es ligeramente inferior. La luz atraviesa el tubo y se propaga en una serie de reflexiones en el límite entre ambos materiales. Una vaina exterior protege de la corrosión y los golpes.